Rosalía y Raua Leandro se comprometieron y lanzaron el EP RR. Entre los fuertes rumores sobre un supuesto compromiso entre Rosalía y el cantante puertorriqueño Raua Leandro, las redes sociales se encendieron la madrugada de este 24 de marzo tras la publicación del video oficial para su nueva canción Beso, la cual forma parte del EP RR su primer trabajo colaborativo. En el videoclip para el sencillo se incluyeron fragmentos personales de la vida que llevan como pareja y momentos importantes que han vivido juntos en su relación de tres años. Pero lo que más llamó la atención de los fanáticos fue la parte final donde se ve a Rosalía llorando de felicidad con un anillo de diamantes en su dedo anular izquierdo. La catalana murmura, ¡Ay Dios mío! Y todo el rímer aquí corrido. Y procede a besar al cantante de trap, quien está grabando con el celular el momento, y dice, ¡Te amo! Finalizo la escena Rosalía. Y todo el rímer aquí corrido. ¡Te amo! Y de las primeras artistas internacionales en felicitar a los novios fue Caldivi, quien compartió en su historia de Instagram el fragmento del anillo de compromiso, y escribió, ¡Felicidades Rosalía y Raúl Leandro! ¡Tan adorable que casi lloro! Comentó Caldivi. Por otra parte, el proyecto de los cantantes en conjunto lo conforman tres canciones, los cuales se titulan, Beso, Vampiro y Promesa. Fue precisamente durante la presentación de estos tres temas a través de Instagram, que Raúl Leandro ya había anunciado, sorpresita en los videos. Beso fue el tema que ambos seleccionaron para el grande estreno, y estaría inspirado tanto en su duradera y amorosa relación, como en el género musical, el bolero, pues los artistas comentaron que les gusta mucho dicha música. Así, familia, aunque la pareja no ha dado más detalles de su próxima boda, sus fieles seguidores están más felices por esta increíble noticia. ¡Que vivan los novios! Motomami y Motopapi se casan. Estoy feliz con el corazón partido. Mis motopadres, los amo y necesitamos Motobabi ahora. Son solo algunos de los comentarios. Y bueno señores, aquí terminó el video. Dale me gusta, compártelo con tus amigos, y no olvides de suscribirse al canal. Nos veremos en el próximo video.